hola gente de mi cerro para el mundo acá hoy día vamos a estrenar una caja china que hemos adquirido acá está la caja china lo vamos a estrenar preparando un chanchito un chanchito así como te gusta exacto como a uno le gusta un chanchito bien doradito pero en caja china ahora acá tenemos una panceta y con costillas como se ve acá están las costillas yo veo dos pero ya son dos pancetas que vamos a utilizar para iniciar en nuestra caja china ahora vamos a proceder vamos a sacarle de la parte de atrás de las pancetas esto que endurece entonces todo esto se saca poco a poco con paciencia se sacar toda esta tira hay que tener paciencia para hacer esto porque esto es lo que endurece y no le da buena consistencia y no te penetra y no penetra bien los condimentos así es los condimentos si está con esto no penetra la carne al huesito a todo para comer una vez lavada las pancetas vamos a proceder a condimentarlo vamos a empezar echando acá un poco de sal no un poco regular una sal generosa se le echa así por encima una sal generosa ya saben amigos sal generosa buena cantidad y se le esparce ajá se le pinta se le pinta se voltea la panceta a este edad igual le echamos generosamente la sal así claro por todos lados tiene que ser la condimentada porque sepa rico un poco más de aumento porque debe salir un poco salado porque al momento de cocinar suda suda y se sale claro puede ser la espalda de mi tío hubo si no parece de mi hermano joselo entonces le echamos pimienta molida y en la que hay bastante pimienta así buena cantidad también de pimienta para que le dé un sabor y pique un poquito y tenga sabor a pimienta una vez echado esto igualito por todos lados costado abajo atrás por todos lados donde a todos les gusta comer para que coman rico sobre todo a charo a charo también le gusta comer bien rico y ahí se le echa claro por los costados también tiene que ser a esta parte si no no se saboriza un poco de sal estoy aumentando sal a esta parte listo ahora a estos lados como se puede observar la cantidad de sal se mezcla en todo el chanchito mientras se va macerando nuestro chanchito vamos a encender el carbón se le hace como un tipo para huatia más o menos como un volcán citó un volcán citó se mete papel con aceite aceite de cocina ahí al medio no puede ser reciclado también no hay problema claro entonces se reprende con fósforo con papel este es un secreto que se hace de mi cerro para el mundo para que ustedes aprendan este secreto se prende y eso va a ser como un mechero y eso va a ser como un mechero que va como una vela en sí claro el aceite pues es como un combustible es un combustible vamos haciendo un techo con los carbones para que se vayan prendiendo rápidamente fácil en lo que va macerando el chancho al chancho no es necesario sumergirlo en salmuera no son cuentos igual así al instante igual sale crocante con ese truquito que le vamos a enseñar más adelante no hay necesidad de remojar en sal nada igual sale jugoso y crocante al instante van a ver como observamos el carbón ya está con toda la brasa encendida se ve bonito entonces ahora lo que vamos a hacer es retirar esto para colocar la carne en los lugares que corresponde como ven acá tenemos dos bandejas dos bandejas acá en la caja china tenemos dos bandejas voy a retirar una de las bandejas donde va a ir el chanchito esta es la de encima claro la de viernes 13 mire con huequitos y queda la fuente de abajo echamos cerveza rubia en un vaso más o menos lleno como pueden observar ahí está suficiente porque este vaso es grande que rico como esa espumita me la tomaría esta parece la cerveza del sesquicentenario del glorioso colegio ciencias del cusco le echamos en la fuente esto sirve para aumentar y que el vapor haga que el chanchito se impregne de todos esos aromas y sabores ponemos la fuente donde va a ir nuestro chanchito esto va de forma invertida para que no tenga contacto con el fondo el chanchito vamos a colocar la panceta condimentada con sal y pimienta se coloca con el pellejo hacia abajo claro eso es para que el pellejo que ligeramente como hervidito y se suavice colocamos la otra tira al costado por medio un poco que entre la cervecita de la parte de abajo claro por los huequitos por los huequitos colocamos las ramas de romero se coloca de esa manera para que quede el sabor impregnado y le de un gusto especial a nuestra caja china y aparte también el romero cuando lo pones así evita de que se queme entonces eso te va a dar la confianza de que puedes ir haciendo otras cosas mientras esperas una hora más o menos a que se cocine estas tiras de cerdito vamos a colocar el carbón en donde corresponde la parte de encima acá tenemos nuestro carbón y se coloca ahí esparcimos el carbón en toda la fuente superior para que el calor vaya de manera uniforme bueno por supuesto si no es uniforme la cocción va a estar en de diferente forma claro tiene que pedir el calor a ambas tiras lo que ahora hay que esperar para ver cómo se va cocinando y poco a poco observarán que el chanchito se va volviendo crocante y lo mejor espero les esté gustando esto y no se olviden de suscribirse de mi cerro pal mundo así es amigos en este chanchito ve hemos comprado con ventanita para que ustedes se deleiten en vez de la cocción de nuestra preparación aprovechando nuestro carbón de algarrobo pongo la parrilla y coloco unos chorizos artesanales hechos en casa que ricos acá vamos a poner cada chorizo un poquito separado porque tenemos bastante espacio claro el tío tiene bastante espacio para el chorizo sobre todos los chorizos que se van por todos lados para la gente esos chorizos no valen esos chorizos son más ricos esos chorizos de acá y son peligrosos como pueden observar está bonito bueno acá tengo unas papas hervidas cocidas lo que hago es cortar por la mitad cáscara y todo las papas están bien lavaditas para que se consuma con la con la cáscara y todo los corto en mitades acuérdense que las caritas ayudan en la digestión la papa también tiene ácido fólico ya saben para la absorción del hierro acá al costado de los chorizos en la plancha en la plancha para que se vayan dorando y agarren una consistencia muy deliciosa si no tienen espacio pueden colocar también la parrilla te envidian porque tú si tienes espacio ahora sí vamos a esperar que todo esto se vaya cocinando para hacer ahora mientras hace el chanchito no va a ser ya lo saben amigos suscribanse después de media hora ya se está quemando el romero como pueden ver la carne está cambiando de color eso quiere decir que ya se está cocinando ya salieron las ricas papitas acá ven con los chorizos acá tengo una papita para comer con aquí sí que rico miren el aquisito de rocoto molido un rocoto molido pero delicioso ya rica me fui está quemando muy cari con qué delicia quema 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 pica 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 qué rico vamos a recoger los chorizos que están cocidos y es una delicia como ven recogí acá el plato y es una delicia tengo que esperar que enfríe un poco para poder comer está quemando entonces mi boquita fina se puede quemar y las chicas no van a querer besarme que rico chorizo una vez que esté frío vamos a comer después de una hora vamos a voltear mi chanchito primero vamos a retirar el algarrogo miren ve miren qué delicia como les dije el romero ha impedido de que el chanchito se queme se empañar la cámara voy a limpiar como pueden ver el romero ha impedido de que se queme estas costillitas vamos a retirar el romero como puede observar eso es lo que protege al chanchito y le da un buen sabor miren ve ese preciosuro ahora vamos a invertir los los chanchitos como observa no se ha pegado nada estamos volteando los chanchitos claro el pellejo queda como como si hubiera hervido o algo así entonces eso asegura de que salga crocante en adelante le vamos a echar aceite observen ahora como voy echando el aceite es el secreto para que se dore es el secreto para que se dore ajá ajá en el pellejito y así es en todo ajá y después se esparce ahora vamos a esparcir el aceite el aceite ese es el secreto para que salga bien crocante como galletita y ahora vamos a aumentar unas papitas amarillas en este caso vamos a utilizar papas amarillas ambo esta papa esta lavada y la colocamos así alrededor para que salga como papa al horno y y y y estas papas van a salir de contra la tostadita la cascadita todo qué bonito ve listo tapamos con el algarrogo ahora esperamos media hora más para que salga crocante el chanchito para la ensalada vamos a utilizar dos cebollas un rocoto y hierbabuena bueno procedemos a hacer la cebolla vamos a quitar la capa externa ustedes saben no la cascadita para que salga blanquito cortamos a la mitad retiramos lo que viene a ser el corazón de la cebolla ahí como pueden ver el otro corazón de la otra parte de la cebolla y vamos a hacer cortes finos esto vendría a ser lo que llaman estilo juliana así ve bonito y así con toda la cebolla lavamos la cebolla para quitarle el amargor ese amargo que tiene ese olor que nos hace llorar usted sabe más que la anterior ahí la dejamos remojando un rato para enjuagarla agarramos un rocoto este que le llaman chile manzana en otros en otros lados acá le dicen rocoto sacamos solo el exterior de esta manera evitamos que hayan venas de que salgan las pepas ahí ven miren esta parte este lo bravo vamos a utilizar solo la parte exterior nada más es lo que nos interesa como esta es una fruta deliciosa vamos a hacer cuadraditos para que les pique rico así como les gusta te gusta tío que te pique o no? a los de los ciencianos les gusta ah ya ya ellos son felices bien partido entonces como ya hicimos los bastoncitos vamos a hacer los cuadraditos para poner ahí a nuestra ensalada con rocoto la ensalada es un clásico para acompañar el chanchito echamos acá nuestro rocoto picado adicionamos hojitas de hierbabuena así enteras mamá como es chanchito la hierbabuena es buena para el estoma ustedes saben que el chanchito a veces cae pesado esto contrarresta así que siempre con el chanchito juega bien nuestra hierbabuena ni más faltaba de familia de la menta para hacer la ensalada solo vamos a utilizar sal y limón nada más pero vamos a echársela al momento de servir porque si no se marchita usted sabe que el limón se oxida cambia el sabor así que lo mejor es antes de servir se condimenta nuestra ensaladita para nuestro chanchito ahí queda bueno después de media hora vamos a sacar los chanchitos que ya están en su punto bien cociditos crocantes como van a ver ahorita voy a retirar todo la todo esto todo ese mango hay carbón ¿ves? pensando en todo lo que es parrilla carbón vamos a retirar el carbón de algarrobo retiramos hace nueve miren esta bola que le ha salido acá que delicia se ha crocanteado bien miren las papas ya se han reventado algunas algunas papas están reventadas crocantes ya están cocidas esto ya está listo está listo en su punto las papas las papas acá en la fuente tú tienes que estar preparado como la papa la papa rica aquí no le gusta comerse una papa y mejor todavía con limoncito con limon? y loquisito le guardeo con limon la papa les gusta mucho con limoncito si? claro le ponen un poco de esos besos y ya sale crocante miren que ricas las papas muy bonitas y también vamos a retirar ve 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 como se ha retraído la carne ve ve se queda expuesto la carne como se ha hecho crocante ve que rico vamos a poner ahí claro y ahora levantamos las presas las carnecitas si pues oh que rico a mi escuchen escuchen ve ve esta crocante ve crocante ve acá también ya queda ya esto es de mi cerro para el mundo y suscríbanse no olvidarse aprendan algunos secretos de la cocina de mi cerro para el mundo ve que rico miren que es esto lo confundes ¡Qué bonita estás! Riquísimo, ya hemos servido acá un plato y voy a probar, qué delicia, miren qué rico el chanchito mmm, cómo suena ¿Qué suena? ¿Crocante o tu casetera? ¡Crocante! Casi sale de la casetera todavía ¿Cómo se parte, bien? miren qué rico está miren, qué delicia muy riquísimo esto es de Misarro para el Mundo no olviden suscribirse a mis compañeros de Sesquicentenario suscríbanse y vean lo rico que se come de Misarro para el Mundo así es amigos gracias por vernos y no se olviden seguir viendo y suscribirse así es amigos, gracias gracias